por varios delitos, hurtos, agresiones sexuales y homicidios. Todo sucedió en San Salvador. Entre los detenidos figura Giovanni Martínez, quien según las autoridades tenía al menos 16 órdenes de captura por homicidio. Dicen que es un cabecilla de una de las principales pandillas de la zona de San Jacinto. 16 órdenes de captura por homicidio. Imagínese usted. Seguimos con temas que tienen que ver con la policía, pero en esta vez la División Central de Investigaciones.